Equipados con algunos accesorios y ciertos productos de higiene, este grupo de activistas de derechos humanos no ha dejado de brindar acompañamiento a los ciudadanos que denuncian ser víctimas de agresiones o despidos injustificados por parte del Estado de Nicaragua. Lo hemos hecho con los médicos, lo hemos hecho con algunas personas que nos han llamado y hemos estado presentes. Nos movilizamos al territorio, lógicamente con nuestra protección, con mascarilla, con este protector, constantemente tenemos aquí un protocolo para ingresar a la oficina, como lavarse las manos. Pero los artículos de protección no son suficientes para los activistas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, pues consideran que asistir a los juicios de los reos que representan conlleva a un riesgo de contagio, razón por la que piden al Estado que suspenda las audiencias. El mensaje sería que el gobierno detenga, que se sigan continuando las celebraciones de audiencia y de juicio para evitar una situación de contagio del COVID-19. Sin embargo, detener las labores de las instituciones estatales no está en los planes del gobierno. Las autoridades consideran que han hecho un buen manejo de la emergencia, motivo por el cual ven innecesario declarar una cuarentena nacional. La labor heroica de los trabajadores de la salud, que avanzamos procurando, sobre todo, que la vida sea cuidada como el don de Dios que es. Pero los activistas aseguran que la posición del gobierno no cambiará sus planes. Es duro el trabajo como defensores, sin embargo, mientras tengamos esa voluntad y esa disposición de trabajar por el más vulnerable, la CPDH va a continuar, ¿verdad? A pesar de que la curva de contagio sigue en ascenso, Nicaragua sigue sin implementar medidas básicas como el distanciamiento social o la restricción de eventos masivos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.